Las canciones tan hermosas ¿Te acuerdas verdad de esta? ¿Cuántas chicas enamoraste con esta? Ay si La misma que me dejaron La misma que me dejaron Aún puedo ver el tren para ti Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor A ver Todos con las manos Que esto es una canción Que lleva paz a los corazones La música es para la paz No para la guerra ¡Vamos todos! Volveré Volveré Desde que tú has partido Ha comenzado Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Volveré 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 Que extrañas sensación Volveré Yo volveré Yo volveré Verás que sí Volveré Volveré Yo volveré Volveré Yo volveré Volveré Obveré Volveré Solveré Volveré 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 La música ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!